Muchas gracias doctor Evando por una presentación muy estimulante y ciertamente vamos a ver si podemos tener algunos minutos para volver a poder intercambiar ideas con usted sobre algo que aquí estamos igualmente confrontando, que es el de la toma de decisiones importantes sobre opciones estratégicas entre sectores, entre ramas de la producción, entre cadenas productivas y el mecanismo que ustedes desarrollaron para lograr consensos y eso creo que ha sido una de las cosas más interesantes. Pasemos entonces a la doctora Catrin Garzón. Bueno, inicialmente muchísimas gracias a Foro Semana, a la revista Semana, a la revista Dinero, doctor Fernando Chaparro, los doctores de la mesa principal, a todos ustedes por asistir. Bien, resulta osado tratar de resumir en menos de 10 minutos tal vez todo lo que el país, Colombia, ha venido desarrollando para impulsar la innovación. Hablamos de innovación, programas estratégicos de ciencia y tecnología, de calidad mundial, vinculados con el mercado. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? ¿De qué hablamos específicamente? ¿De innovar? ¿Innovar para qué? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Con quiénes? ¿Cuánto le va a generar eso al país? ¿Y cuánto mejorará nuestra calidad de vida? Hablemos simplemente del concepto de un país que es megadiverso. Estamos clasificados como el país más megadiverso por metro cuadrado en cuanto, por ejemplo, a especies vegetales. Entonces, cuando nos comparamos con Brasil, Brasil tiene 55 mil plantas referidas, Colombia tiene 51 mil, pero tenemos que tomar en cuenta que somos siete veces más pequeños que Brasil. Por eso, vemos que una de las banderas del actual presidente fue empezar a hablar de la biodiversidad. Aunque ya desde 1992, 93, estábamos hablando de una regulación para esa sostenibilidad y sustentabilidad basados en la biodiversidad y la inclusión de una serie de herramientas de la ciencia que nos permitirían dar ese gran paso y permitirle a Colombia avanzar y convertirse en un país, pudiese ser como en este caso lo pensamos quienes trabajamos en ciencia y tecnología en un país de primer mundo. Bien. Innovar no es un hecho aislado, es un hecho en este momento que requiere de una multidisciplinaridad, de un proceso de participación y como lo decía recientemente en la conferencia anterior la doctora Ángela Montoya, se requiere de emprendedores visionarios que tengan capacidad de riesgo. Todos queremos ir a la luna, pero no todos nos arriesgamos a construir el vehículo para ir a la luna y no todos buscamos a esos aliados con los cuales trabajar para poder llegar a la luna. Finalmente, esos empresarios o emprendedores visionarios van a buscar desarrollos científicos y tecnológicos que pueden estar en el país o fuera del país y que nos permitirían entrar en procesos más complejos dentro de una dinámica social y económica que permitiría a ese emprendedor visionario o a ese empresario entrar a aportar desde el punto de vista de la macro, de la meso y de la microeconomía. Es así como vemos que la ciencia se convierte en una de las principales herramientas para el desarrollo económico y social de los países. Bien, para innovar, ¿qué se necesita? ¿Qué ha sucedido en Colombia? En Colombia venimos hablando de innovación desde hace más de 20, 25 años. Pero últimamente se han dado pasos agigantados y como lo dice la revista Semana y dentro del cuaderno que nos han obsequiado todos nosotros en este evento se han dado pasos para poder trabajar esa biodiversidad y esa biodiversidad viene acompañada de un cómpas de biotecnología firmado por el señor presidente el 14 de junio de este año y este cómpas de biotecnología está también estimulando la competitividad para el uso de la biodiversidad con una serie de permisos que debemos reglamentar o a los cuales debemos acceder. Es así como se han creado una serie de estrategias o esquemas de gestión pública a nivel de todos los ministerios partiendo de este cómpas de biotecnología y también hablamos de un cómpas de cambio climático y también hablamos de un cómpas de biocomercio. En el caso de Colombia es impudable que parte de esta innovación parte del aprovechamiento de sus más importantes ventajas competitivas. Estamos hablando del capital humano y la biodiversidad. Colombia además de esto a finales del año 2007-2008 recurrió a la firma McKinsey para decidir hacia dónde iba a enfocar sus líneas de acción en los próximos años. Llegamos a una definición de sectores de clase mundial donde compartimos algunos temas como sucede con Brasil en el área de confección y textiles, compartimos el área de agricultura, compartimos el área de autopartes, en fin. Nuestra visión no es única y vemos que a partir de la visión que nos han entregado los diferentes conferencistas que han participado entre el día de ayer y hoy, tenemos temas comunes. Esos temas comunes nos llevan también a pensar en la posibilidad de la creación, no sólo del fortalecimiento interno de este proceso de innovación, sino de un fortalecimiento a nivel de la región al crear redes de trabajo conjuntas. Bien, los objetivos de innovar partirán entonces del fortalecimiento de los circuitos ya existentes o por crear a nivel nacional. Y estoy hablando de la gran importancia que ha tomado en este momento la relación universidad-empresa-estado. Es una iniciativa en la que Colombia lleva muchos años trabajando y que de acuerdo a lo que nos comentaba el doctor Fernández de la Garza ayer en el seminario de emprendimiento y el doctor de Brasil en la mañana de hoy, es que no es único la sensación que tenemos en Colombia de que de repente no podemos trabajar juntos, de que no tenemos esa confianza para trabajar juntos. Y es, digamos, el primer... la primera talanquera que debemos vencer al pasar y hacer la transferencia de conocimientos desde quienes trabajan en las universidades hacia los industriales. Vemos así que Conciencias ha generado una serie de políticas que empezaron y han sido reforzadas durante el paso del doctor Chaparro, el paso del doctor Francisco Miranda y actualmente el doctor Restrepo. El Departamento Nacional de Planeación está volcando muchos de sus planes hacia lo que tenga que ver con innovación y tecnología, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de las TICS, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda. Tal vez, no sé en cuánto tiempo podríamos calcular, es una de las pocas ocasiones en que hemos podido ver que hay una articulación entre los diferentes ministerios y los diferentes departamentos del gobierno para apuntar hacia un mismo horizonte. Es así que les mencionaba ya la realización de alianzas dinámicas para convertir en el mercado global, regional y nacional, la creación de redes y muy especialmente la creación de biocorredores, apuntalándonos en el hecho de que somos un país megadiverso. Ya lo han señalado varios de los conferencistas, el impacto en la economía al impulsar el crecimiento productivo y la creación del empleo y la intervención de organismos de índole internacional en el proceso. Ya no es la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo apoyando a entidades gubernamentales, sino que el Banco Interamericano de Desarrollo ya se acerca y le ofrece oportunidades de manera directa al empresario. Hemos tenido durante, creo que el último semestre, dos o tres visitas de la gente del Banco Interamericano de Desarrollo diciéndole a los empresarios, a los innovadores, a los emprendedores, mire, aquí estamos, vamos a quitar un poco de burocracia, vamos a quitar un poco de eslabones en esta cadena para que usted pueda acceder a esos recursos financieros y usted pueda salir adelante en este proceso de innovar. Donde estamos Colombia ha definido muy claramente cinco locomotoras, el sector agrícola, el minero energético, vivienda, infraestructura e innovación, que es lo que nos reúne a todos en estos dos días. Y hablamos entonces de esa innovación dirigida a los programas de transformación productiva del Ministerio de Comercio. Hablamos de unos sectores de clase mundial, más y mejor de lo bueno, convocados en el 2008 y que coinciden con los sectores que nos señalaban en Brasil y encontramos un nuevo nicho o un nuevo campo en el cual trabajar, que son los nuevos sectores emergentes, donde a Colombia le ha ido muy bien con los BPO y todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios en outsourcing. Colombia Compite, es otro programa gubernamental que está estimulando todo este proceso. Colciencias aspira y trabaja en un aumento de su presupuesto pasando el 0.37% del PIB a un 0.70% y que se le va a ir respaldado aún más con todo lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Regalías y el cambio de la distribución de dinero dirigido a ciencia y tecnología a partir de enero del 2012. Tenemos a Bancoldex que está generando una serie de facilidades para los empresarios y que va a trabajar como una agencia de desarrollo apuntalando, apoyando, buscando inversionistas para los proyectos de los colombianos en Colombia y para los proyectos de inversionistas extranjeros en Colombia. Tenemos también una serie de estímulos tributarios que han sido estipulados tanto desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como también desde el DNP. No todo esto está a nivel central y vemos cómo el Fondo Nacional de Regalías cambia su perspectiva a partir del próximo año y vamos a hablar de sistemas regionales de innovación y serán estos sistemas regionales de innovación quienes apuntalarán todo lo que se haga en investigación a nivel de los diferentes departamentos. Bien, ¿qué tenemos? Colombia ha entrado en un proceso que inició una reforma de Estado en el 2002, estamos en el 2011 y aún seguimos en este camino. En nueve años ha sido un camino fructífero, sin embargo, cuando nos comparamos contra los demás países vemos que la cuestión no es compararse contra otros, fuera, sino compararnos contra nosotros mismos. ¿Qué tenemos? Un camino recorrido donde ha representado un gran papel, ha sido un gran actor con ciencias, con todos sus programas hemos pasado de 400 a 4.075 grupos de investigación, hemos pasado de 2.000 a 17.000 investigadores y de 500 a 5.200 doctores en un transcurso de 8 años más o menos. Imposible compararnos contra Brasil cuando nos abran que tienen 85.000 doctores trabajando en sus centros de investigación, pero estamos haciendo nuestro trabajo. Es importante que recordemos algunos puntos y por eso es importante también recalcar que innovar es un proceso que se puede hacer en todas partes, que es una cuestión de capacidad de riesgo y que es una cuestión de buscar los aliados estratégicos necesarios. El 50% de los investigadores del país están en Bogotá, Medellín, Cali, Burcuaramanga y Barranquilla. Hay una desvinculación entre investigación y desarrollo con el sector productivo. Hay una poca productividad científica en publicaciones y patentes y un bajo coeficiente de invención y ya nos lo decía el doctor Hernando José Gómez en la presentación inicial. Tenemos una poca vinculación oferta-demanda a investigación y desarrollo porque no pensamos o no buscamos al cliente final que era algo que señalaba la doctora Montoya en la presentación anterior. Debemos saber qué es lo que quiere el mercado para saber qué vamos a desarrollar. Todos tenemos maravillosas ideas pero no todas esas ideas pueden salir al mercado y tener un flujo de retorno de caja eficiente. No existe una cultura de satisfacción del cliente. Retomamos de nuevo la presentación de la doctora Montoya suficientemente difundida. Existe una cierta relación de displicencia de quienes hacemos ciencia hacia los industriales y viceversa. Es importante la creación de redes ángeles inversionistas y la entrada de capitales de riesgo. El doctor William Fadul expresidente de Fasecolda dame dos segundos me queda una diapositiva. Expresidente de Fasecolda nos señalaba en una ocasión anterior junto con el doctor Mauricio Rodríguez de Conciencias del Jefe del Programa Nacional de Biotecnología la creación de sistemas de financiación a través de compañías aseguradoras del exterior. Debemos recordar que las micro y las pymes concentran cerca del 60% del empleo nacional. Esas pymes acogen cerca del 50% del empleo industrial lo que lleva a una poca demanda de ciencia y tecnología lo que genera una poca o nula vinculación con el sector investigativo del país. Son redacios a pertenecer redes y les presento por último una presentación de lo que se llama el Biocorredor de Biodiversidad Biosciencias e Ingredientes Naturales que nos muestra la capacidad de encadenamiento desde un agricultor hasta los industriales incluyendo procesos de capacitación procesos de producción procesos de traslado y transferencia de tecnología en todos los sectores incluyendo niños desde 11 años hasta profesionales con doctorado y la creación de una primera zona franca en el país dedicada a las empresas dedicadas a biotecnología farmacéutica cosmética y alimenticia. Esto es lo que encierra este proyecto y que ha logrado vincular desde el agricultor hasta el industrial como les decía y que ha logrado de alguna manera convertirse con el apoyo del sector cosmética de la ANDI la Alcaldía de Manizales y diferentes instituciones académicas y privadas de la región del eje cafetero en el proyecto bandera del sector cosmética del Ministerio de Comercio para la transformación productiva. A ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias Catrin espero que tengamos ocasión puede que no en este foro pero sí próximamente de discutir esta propuesta que en la parte final nos acaba de presentar sé que es uno de los trabajos más serios que se han venido haciendo en Colombia en el tema de articular sectores con capacidad dinámica innovadora de modo que espero que podamos regresar a analizarlos próximamente. Antes de darle la palabra a Dominique Guillek quisiera recordar a las personas que quieran participar en la sesión especial de una videoconferencia con Italia en el campo de e-governance de lo que es toda la aplicación de las TICs en la sociedad no en el gobierno en línea en la sociedad en general que se está iniciando en este momento tenemos que ser simplemente británicos en la hora en esa sesión porque tenemos vinculación con Italia allá son las 5 aquí son las 10 de la mañana allá van a estar de 5 a 7 en el lago de cómo en Italia aquí vamos a estar de las 10 a las 12 en Bogotá Colombia tengo que los que quieran se está iniciando en este momento en la sala diamante al final del corredor los disculpamos para que ustedes puedan participar allá el resto vamos a tener hasta las 10 y media un receso para el café después de escuchar las palabras de Dominique Guillek Dominique por favor thank you Fernando I will be